Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche que mi diosa cantó El sol se escucha muy bien, el sol que no tiene fin La rojo ya por ti, y con besos de DJ El sol se extiende verón, desahua yo me voy a decir Cuando lo canta la voz, me diga Y en la linda, porque me diga Yo a ti que canto, el sol te quiero Y en la linda, porque me diga Yo a ti que canto, el sol te quiero